Nos enlazamos en este momento con Ricardo Bordonio y Fernando Castillo, los dos vocalistas principales de los Yaguaru, para hablar de la trágica muerte de Javier Juárez Fabila, exintegrante de la agrupación. Señores, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Mira, nosotros desgraciadamente no estamos allá en México, andamos de ir acá por la Unión Americana. Y nos enteramos de esta tragedia que sucedió a un excompañado de nosotros, Javier Juárez. La verdad sí, lamentamos mucho esta pérdida, pero desgraciadamente hay gente que no tiene nada que hacer arriba de un escenario y desgraciadamente provocó este accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Según lo que tenemos informado, nos informaron, fue de que estaba trabajando, estaban trabajando, y una persona se subió al escenario y se tropezó y desgraciadamente arrasó con nuestro compañero, lo tiró y desgraciadamente de ahí proviene su fallecimiento. O sea, una persona se suba al escenario, se tropieza, se cae y el compañero muere por eso. Sí, desgraciadamente tenemos informado del golpe que se llevó fue lo que provocó su muerte. O sea, fue el golpe muy fuerte en la cabeza porque cayó de frente. Entonces, sí se lastimó y en el transcurso de que lo recogieron para el hospital fue que falleció él. Javier Juárez, ¿hace cuánto que no estaba con usted, con Yaguarú? Ya bastantes años, la verdad, bastantes años, él estuvo dos años trabajando con nosotros, pero seguía siendo un compañero, un buen músico, la verdad. ¿Qué más podemos decir? Simplemente, las comunidades a toda su familia, nosotros ahorita andamos acá de gira en Estados Unidos, regresamos hasta el día 4 de diciembre por allá, no tuvimos la oportunidad de estar en sus velorios, en sus sepelios, pero desde aquí mandamos nuestras comunidades a toda su familia. Sí, así fue. ¿Cómo no? Señores de Yaguarú, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, hasta luego. Hasta luego, Clay. Muy mal, los señores de Yaguarú, yo me sorprendí porque los vi muy risueño cuando los saludé. Pero también llama mucho la atención que la versión es otra, por lo menos a medios, de que era una persona que estaba agrediéndolo, acosándolo al punto de empujarlo, no como un accidente o lo que ellos plantean. Sí, porque se hablaba de una golpiza y que por eso se había provocado la muerte de esta persona, entonces, bueno, ya nos dan la información. Pero sí, o sea, como estaban emocionados de saludarte y de estar aquí, pero no congruente con lo que está sucediendo, ¿no? Con la tragedia, bueno.